Los viajes en el tiempo son posibles sin paradojas que los impidan. Muchos de vosotros me habéis preguntado infinidad de veces, ¿es posible que los extraterrestres seamos nosotros del futuro que viajamos a través del tiempo? ¿Sabéis que la tecnología de viajar en el tiempo se ha desarrollado en la ciencia ficción? Y tiene mucho sentido, señores, tiene mucho sentido que los gobiernos intentaran desarrollar algo que pudiera hacer que viajáramos al pasado, alterarlo y sacar beneficios. Pero todos hemos escuchado que existen paradojas. Hoy por hoy se ha roto esa teoría. Desde luego estamos hablando y especulando de una posibilidad, pero ya escrito teóricamente es factible sin paradojas. ¿Qué significa? Que aunque nosotros viajáramos al pasado y asesinaramos a nuestro abuelo, nosotros naceríamos sí o sí. El planeta, el sistema se reajustaría haciendo que las cosas no cambiaran demasiado. Así que si pensamos en el programa de hoy que os mostraré un documental con toda la información sobre esta teoría, tiene mucho sentido que aunque hayan habido esfuerzos de intentar solucionar cosas del pasado para mejorar el presente, hayan sido frustradas. De la misma manera, extraterrestres, divinidades, tampoco podrían alterar en sí nuestro presente y nuestro futuro trabajando el pasado. Y tiene mucho sentido porque si nos vamos a las religiones, judía, cristiana, da igual, pongamos en el caso de Abraham y el dios de los judíos, Yahvé. En todo momento, él podía decirle a Abraham lo que iba a ocurrir. Y claro, pensaremos, pero tal vez podría estar manipulando el pasado hasta que esto ocurriera buscando una salida, ¿no? Pero no, imaginaros que se puede leer lo que ocurrirá. Tiene mucho sentido porque entraríamos en filosofías como, por ejemplo, nuestro Dharma, nuestro objetivo y el destino. Tal vez sea un hecho. Pero claro, esto nos abre aún muchas más preguntas. Entonces, este sistema que es inteligente, una inteligencia que podría evolucionar, estaremos hablando que no sería muy diferente a una Matrix. Así que nos planteamos nuevamente, ¿qué demonios hacemos aquí? ¿Con qué finalidad? Pero sea como sea, al parecer, según estudios, estamos por un motivo y vamos a hacer algo que será inalterable. ¿Se podrá modificar? Sí, pero el sistema se reajustará, un sistema inteligente, tal vez una divinidad. Hace pocos meses, Germain Tobar, un estudiante de cuarto año de licenciatura en Advanced Science, con honores, ha estado investigando la posibilidad de viajar en el tiempo bajo la supervisión del físico de la universidad, el doctor Fabio Costa. Por primera vez en la historia, un modelo matemático desarrollado en la Universidad de Queensland de Australia ha demostrado que una persona que consiguiera viajar en el tiempo al pasado no generaría las paradojas que hasta ahora hacen imposible esta proeza. Pero nos preguntamos si es posible viajar en el tiempo. Einstein desarrolló estas teorías acerca de ello. La teoría de la relatividad espacial y la teoría de la relatividad general. En su teoría de la relatividad general, Einstein nos dice que el tiempo pasa más lento para los objetos dentro de campos gravitacionales, como aquí en la Tierra. Así que los objetos que estuvieran lejanos a estos campos, el tiempo transcurriría totalmente diferente. En cambio, en su teoría de la relatividad espacial, Einstein expone que la teoría dice que el espacio y el tiempo son aspectos de una misma cosa, del tiempo espacial. La teoría de Einstein expone que hay un límite de 300.000 kilómetros por segundo para todo aquello que viaje a través del tiempo espacial y que la luz es la única que puede viajar en su límite. Y que también con la relatividad espacial se establece que algo muy interesante ocurre al movernos a través del tiempo espacial. Y es que cuando más cerca es la velocidad relativa del objeto que viaja, por ejemplo, nosotros, el tiempo pasa más lentamente para nosotros que para las personas que han dejado atrás y no observarías este efecto hasta que regreses a esas personas estacionarias volviendo a la velocidad de una hora a la hora. Reflexionando esta exposición es cierto que estamos constantemente viajando en el tiempo ya que si tomamos por ejemplo que este último año todos nos hemos movido hacia adelante un año entonces hemos estado viajando a la velocidad de uno a la hora a la hora entonces si seguimos la teoría de la relatividad espacial si fuéramos capaces de abandonar la Tierra en una nave espacial al tener 15 años a una velocidad muy cercana a la de la luz al menos el 99% y pasáramos 5 años en el espacio al volver a la Tierra los demás tendrían cerca de 65 años más parece pues que los viajes en el tiempo al menos hacia el futuro podrían realizarse pero las preguntas que se nos presentan son muchas ¿podríamos viajar en el tiempo a mayor o menor velocidad de una hora a la hora? ¿podríamos viajar en el tiempo retrocediendo 2, 10 o 100 horas? y lo más importante quizás alteraríamos el orden y la línea del tiempo dando lugar a otros posibles presentes o futuros si interaccionáramos parece imposible ¿verdad? aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy Tobar afirma haber encontrado un punto medio en las matemáticas que resuelve la importante paradoja lógica en un modelo de viaje en el tiempo aunque la explicación de forma matemática es compleja se reduce a algo muy simple hasta ahora la discusión sobre el viaje en el tiempo se centraba en las curvas temporales cerradas los CTC algo que Einstein ya había postulado a esto Tobar y Costa han demostrado matemáticamente que mientras solo dos piezas de un escenario entero estén todavía en orden causal cuando te vayas el resto está sujeto al libre albedrío sigue siendo un poco difícil pero vamos a dar un par de ejemplos más el primero según Tobar es que en la película regreso al futuro el destino del protagonista nunca habría estado en peligro y es que tomando en cuenta el modelo matemático que ha sido capaz de cuadrar de modo teórico expone que es posible viajar en el tiempo preservando el libre albedrío y sin que se produzcan paradojas temporales o cualquier otro tipo de inconsistencias la conclusión a la que se ha llegado es que los acontecimientos a los que está sometido un sistema físico siempre se reajustan para prevenir las inconsistencias de esta manera aunque nosotros viajáramos a un pasado y nos esforzáramos para intentar hacer desaparecer a nuestro abuelo estos acontecimientos se reajustarían para poder llegar al presente actual el segundo ejemplo es si tuviéramos una tecnología para poder viajar en el tiempo y fuéramos capaces de trasladarnos por ejemplo al momento de impedir el comienzo de la pandemia que estamos viviendo con el fin de que no se produjera eliminásemos al paciente número uno aunque lo consiguiéramos con lo que supuestamente crearíamos una paradoja en el presente ya que no existiría el modelo matemático resuelve la paradoja y permite que el viajero mantenga su libre albedrío en cambio el sistema se reajustaría a nuestro alrededor para mantener el equilibrio sin importar lo que hiciéramos es decir la pandemia se produciría de cualquier otra manera espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente me despido y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video